Hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañanita de hoy, bueno mis amores hoy les quiero compartir algunos especiales que vamos a tener en la tienda de Walgreens que empezarán en junio 30 y se terminarán julio 6. Se ven que hay algunas cosas buenas, el thai está quedando un excelente precio y aquí les quiero mostrar algunas buenas ofertas también que vamos a tener empezando el día domingo, así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar. El primero especial que les quiero compartir que vamos a tener esta semana en lo que va a ser Walgreens es estos productos de la marca de Claydor, estos van a estar en el especial 2 por 14 dólares, vamos a estar comprando 2 de estos pero vamos a estar recibiendo un cupón de 6 dólares para estos productos, así que bueno vamos a estar utilizando ese cuponcito el cual nos va a dejar los 2 productos de la marca de Claydor en 8 dólares o 4 dólares por cada uno, recuerden que pues falta ver si es que Walgreens nos regala algún otro cuponcito para realizar esta compra, pero hasta el momento nos están quedando estos por 4 dólares, también adicionalmente la aplicación de Ibota suele dar muy buenos reembolsos para estos productos, así que vamos a ver que nos viene el día domingo. Siguiente especial mis chicas en los productos de estos de Garnier, estos van a estar a 2 dólares y 99 centavos precio en especial, vamos a estar recibiendo un cupón de 2 dólares para estos productos haciéndolos tan solo por 99 centavos, si a ustedes les gusta este shampoo es el momento de aprovechar el especial, el shampoo será de 12.5 onzas, el que estará calificando para esta oferta. Los productos estos de la marca de papel higiénico de Angel Soft van a estar esta semana por el precio de 3 dólares y 99 centavos, pero vamos a recibir un cupón de 50 centavos por parte de la tienda de Walgreens haciendo estos productos por 3 dólares y 49 centavos. Recuerden que el producto que califica será los de 9 rollos para que si ustedes quieren hacer este especial tengan en cuenta la cantidad del producto para que el cupón se les aplique perfectamente. Vamos a tener el especial en los productos de la marca de Scott, tanto como van a ser los paper towels, como también el papel higiénico, entran los kleenex y las toallitas faciales. En lo que va a ser estos papel higiénico y las servilletas de cocina van a estar por la cantidad de 5 dólares, ahora sí nos dejaron este precio normal de 5 dólares. Pero vamos a tener un cupón de 1 dólar y 25 centavos para estos productos, así que pues al final pagaremos 3 dólares y 75 centavos. No es el mejor precio porque anteriormente los hemos podido agarrar como en 2, 2.50, pero si ustedes lo necesitan, preferible pagar 3 dólares y 75 centavos a precio regular. Otra cosa también que no se me hace buena en este especial es que no están regresando a puntos ni nada por el estilo, pero como les digo una vez más, si ustedes lo necesitan, ese es el precio del especial para los productos Scott. Una semana más tenemos el especial en platos y servilletas de esta marca de los platos Dixie y las servilletas Vanity Fair. Estas servilletas, mis chicas, y los platos están compras uno y el segundo te queda totalmente gratis. Y adicionalmente tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de 2. Este cupón está disponible en la aplicación de Walgreens. Si ustedes lo quieren utilizar, se me hace un buen especial para platos y servilletas. En estas ocasiones, en los veranos, es donde más se utiliza como para hacer los picnics y todas esas cosas. Así que pues si ustedes quieren aprovechar este especial, esta semana lo van a tener en Walgreens. Los jaboncitos de la marca de Extra van a estar 3 jaboncitos por 4 dólares o si los compramos individualmente van a estar por 1 dólar y 99 centavos. Los que van a estar calificando son los de 51 onzas. Si compramos la cantidad de 3 y lo dividimos para 4 dólares, estaríamos pagando 1 dólar y 33 centavos por cada uno. Se me hace que anteriormente los hemos agarrado como en 99 centavos, pero no se me hace tampoco mal precio. Los productos Bounty y los productos Charming, también mis chicas, van a estar en especial esta semana. Y vamos a tener un cupón de 1 dólar para estos productos, haciéndolos por 4 dólares y 99 centavos. El cuponcito pues llegará en los periódicos también de esta semana. No sé si el cupón sea regional, pero los vamos a recibir. Y también hay un cupón en la aplicación si ustedes lo quieren utilizar para estos productos. Los productos del Thai, mis chicas. Este es una oferta muy caliente, muy buena para esta semana. Más que todo para las personas que han recibido estos cupones. Así que bueno, el especial dice que va a tener los Thai en 4 dólares y 99 centavos. Pero va a venir un cupón de 3 dólares para estos productos, haciéndolos por 1 dólar y 99 centavos. Para estos productos, mis chicas, estarán calificando los líquidos de 37 a 40 onzas y los POTS de 12 a 16 bolitas. No todas las personas van a recibir los cupones de 3 dólares en el RetailMeNot 630. Así que pues al parecer este cupón será regional y también en el P&G no todas las personas recibimos los cupones del Thai. Así que falta ver, yo todavía no he recibido mis cupones. No sé qué cupones me van a llegar, pero vamos a ver qué sucede con este especial. Hasta el momento pinta bien a 1 dólar y 99 centavos. No se me hace para nada mal el precio para estos productos. Los productos estos de Kleenex, mis chicas, en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 99 centavos. Pero están quedando totalmente gratis. Si ustedes tienen la aplicación de Fresh Reward, esta aplicación está regresando el total del valor de estos productos. Haciéndolos totalmente gratis. Si todavía no se han descargado esta aplicación, les recomiendo que se la descarguen. Todos los links para las aplicaciones, mis chicas, están en la cajita de información. El cupón, mis chicas, califica para los Kleenex de 20 a 48 Kleenex o toallitas de estas húmedas. Si ustedes quieren hacer este especial y llevárselo totalmente gratis. También tendremos el especial en estas tarjetas de regalo. Entrarán lo que van a ser las tarjetas de Hulu, de Netflix, de Cracker, de esta tienda de Cracker, Barrel y también las tarjetas de Uber. Cuando compramos dos, nos van a dar una gift card de 10 dólares de parte de Walgreens. Cuando ustedes agarren las dos tarjetas o compren las dos tarjetas, también cojan una que diga Walgreens para que ahí les pongan sus 10 dólares. Porque muchas veces simplemente solamente compran esto y lo que les recomiendo también es que lleven con ustedes el circular de la tienda. Por si quieren hacer este especial, pues les muestren a sus cajeras que por la compra de estas dos van a estar recibiendo 10 dólares gratis de parte de la tienda de Walgreens. Aquí ustedes ven las tarjetas de Netflix van desde 15 dólares hasta 100, las de Cracker, Barrel, van de 25 a 500 y las de Uber también van de 15 a 200 dólares. Así que pues ahí ustedes, si es que necesitan o les gustaría hacer este especial, están regalando 10 dólares de parte de la tienda de Walgreens. Este especial de los Shampoos Fructis de la marca de Garnier van a estar esta semana 2 por 7 dólares. Vamos a estar recibiendo un cupón de 4 dólares para estos productos, haciéndolos los 2 por 3 dólares o cada uno 1 dólar y 50 centavos. No se me hace mal precio, pero si ustedes pues tienen algún otro mejor especial para Shampoos, es mejor que aprovechen. Ya que estos productos en la tienda de CVS los podemos sacar gratis, pero muchas veces no todas las personas en CVS dan los mismos cupones la máquina roja. Así que es un poquito difícil combinar los especiales, pero aquí en Walgreens ustedes pueden pagar con puntos estos productos. Ya que no están ni regresando puntos ni nada por el estilo. Así que pues ustedes pueden pagar esto con puntos y no tener ningún problema. Los Shampoos están quedando una vez más por 1 dólar y 50 centavos cada uno. Y bueno mis chicas bellas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y si así fue, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Así que bueno mis chicas bellas, conmigo será hasta la próxima. Besitos, bye.